El próximo sábado 19 de noviembre a Cupamar organiza una visita guiada a la iglesia de Santa María en la que se incluye también el convento de la Inmaculada Concepción y la iglesia y convento de San Andrés. La visita guiada comenzará a las 11 de la mañana en la esplanada de Santa María. Santa María fue construida en el año 1356 siguiendo la tipología marcada por las iglesias gótico mudéjares de Sevilla. Es la más antigua de la localidad y se encuentra en una zona que antaño era un alcázar islámico, en un lugar amurallado independiente de la población y en el lugar más elevado de Marchena. Su edificación se inicia tras la reconquista cristiana de la villa aprovechando los cimientos de una construcción islámica próxima al alcázar, posteriormente transformado en palacio para los duques de Arcos con el fin de servir como capilla propia. Para conocer toda la historia de estos lugares emblemáticos de Marchena, el sábado se tendrá una oportunidad en la visita a Cacupamar tiene organizada.